9 de la noche y 7 minutos televidentes, bienvenidos a La Campana. Hoy, viernes 24 de mayo del año 2019, una nueva noche, un nuevo día y desde luego una semana que culminamos con unas labores exitosas, con unos programas de La Campana exitosos, invitados geniales, que como hoy cada día hemos preparado y agendado para ustedes, nuestros televidentes, quienes siempre nos siguen a través del canal 2 de CNS Teleproducciones, al mismo tiempo a través de las redes sociales, canal CNS Channel Plus. Así nos encuentran en nuestra fanpage y también en YouTube, estamos como Teleproducciones, se inscriben, hacen parte de esta comunidad digital y al mismo tiempo se enteran de todo lo que pasa en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca a través de La Campana, porque recuerden que el que no está aquí es porque no suena. William Loaiz Amador, buenas noches. Correo, 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 buenas noches. es con Raúl H. Díaz, candidato o precandidato a la alcaldía del municipio de Turlá, que le esté determinando a sus electores, a sus seguidores, si es cierto o no que se ha retirado de la contienda electoral. Por supuesto, los temas de esta noche que empezamos a desarrollarlos a partir de este momento cuando tenemos ya a nuestro invitado, el doctor Guillermo Arbey Rodríguez, que es el gerente de Acuavalle. Doctor Guillermo, una feliz noche. William, muy buenas noches, Marcela, y un saludo especial a todos los televidentes de este importante programa La Campana. Sabe una cosa, doctor Guillermo Rodríguez, que recuerdo hace unos ocho y también hace cuatro años, se está mencionando que usted estaba aspirando a ser candidato a la alcaldía de Cali. Por allá dijeron que usted estaba aspirando a ser gobernador del departamento del Valle del Cauca. Después dijeron que estaba aspirando a ser candidato a la alcaldía del municipio de Turlá. Bueno, y lo que decimos de la gobernación del departamento del Valle del Cauca, recordemos que usted fue el director del departamento para la prosperidad social y se le dio en todos los lugares del departamento. Bueno, William, la verdad que eso hace parte de la generosidad de los amigos. Sencillamente le hemos prestado un servicio con mucho compromiso y con mucha pasión a los vallecaucanos en los distintos cargos que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ejercer. Hoy estamos trabajando para una empresa como es Acuavalle, que es de todos los vallecaucanos, 35 municipios, el departamento, la CBC, una empresa que presta el servicio de acueducto alcantarillado a 33 municipios del departamento y que queremos dejarla en un sitial, el que merece después de cumplir 60 años en julio, vamos a cumplir 60 años prestando estos servicios a más de 800 mil vallecaucanos. Bueno, señor gerente, precisamente esos 33 municipios donde hoy opera Acuavalle, varios de ellos presentan situaciones especiales. Hablemos para mí muy lejos de Ugalagrande de Andalucía. Quienes hoy están pidiendo a gritos a la CBC que no se otorgue una licencia ambiental que viene exigiendo desde hace varios días una empresa extranjera. Es una licencia básicamente para tener el permiso de extraer material del río Ugalagrande. Situación que desde ya se ha rechazado a través de Acuavalle. Bueno, yo fui convocado Marcela por el director de CBC a ser parte de esta audiencia pública que convocó la misma CBC. De hecho ya nos habíamos pronunciado por escrito ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca siendo muy enfáticos en expresar que no veíamos aceptable ese proyecto y que tampoco conveniente. Y ya el día que estuvimos en la audiencia ya tuvimos la oportunidad de sentar nuestro criterio soportado en estudios técnicos de que si esa licencia fuese entregada por la CBC, cosa que yo no lo creo porque conozco del profesionalismo de los funcionarios y el conocimiento que tienen del departamento, es que si se llegase a otorgar esa licencia irían a sobrevenir muchos inconvenientes, muchos problemas de tipo ambiental, pero fundamentalmente la afectación a la bocatoma que fue construida hace seis meses. Terminamos de construir una bocatoma que surte el agua para Andalucía y Ugalagrande y que tuvo un costo, una inversión de 5.500 millones de pesos. Recuerden, allá en Andalucía y Ugalagrande que nos están escuchando, que en el 2010 y el 2011, que fue un invierno que hizo estragos en todo el país, ese mismo río nos destruyó la bocatoma. Lo que le dijimos a la CBC en la audiencia del viernes, del día viernes, es que no podemos volver a correr el mismo riesgo. Allí, de acuerdo a estudios, se irían a presentar unos procesos de tubificación producidos por la erosión que irían a socavar nuestras estructuras. Entonces, yo tengo, estoy muy optimista de que la CBC no otorgara esa licencia. Además, la procuradora ambiental, la doctora Lina Estela Incapié, fue sumamente enfática, que ese era un proyecto inconveniente. Pero mire, William Marcela, en el proyecto que se presentó en Bogotá ante la ANLA para que les otorgaran el título minero, allí se hablaba de una explotación de 201.000 metros cúbicos de material de arrastro. En la audiencia, el director técnico del proyecto, de esta empresa multinacional, nos dijo a todos los asistentes que ya no eran 201.000, sino 19.000 metros cúbicos. Es decir, se les está mintiendo a la gente. Total incoherencia, total seriedad en un proyecto de esa envergadura. Entonces, yo pienso que la CBC, después de esa audiencia, se va a llenar de motivos técnicos, sociales, para no otorgar esa licencia. Yo estoy casi seguro que esa licencia no va a ser otorgada porque iría a traer muchísimos problemas. Bueno, doctor Guillermo, se está mencionando que es una empresa extranjera, ¿es cierto? Bueno, lo que allí se dice es que es una multinacional canadiense que tiene una alianza estratégica con una empresa, creo que es del Tolima, pero sea nacional, vallecaucana, canadiense, americana, es un proyecto inaceptable para las comunidades de Bogalagrande y Andalucía y nosotros. Yo que represento a la empresa de servicios más importante del Valle del Cauca, no podemos poner en riesgo la continuidad del servicio de acueducto de Andalucía y Bogalagrande. Cerca de 60 mil usuarios. Pero aparte de ello, hay un distrito de riego que está beneficiando a más de 2.800 pequeños productores. Por eso, dijimos allá, con claridad meridiana, que era un proyecto totalmente inconveniente. Señor gerente, ¿pero cuáles son las intenciones, los intereses de quienes son finalmente? Porque no es la primera situación que involucra al río Bogalagrande. Recordemos que en algún momento también se había solicitado como un permiso para hacer la desviación de este afluente. Estás en lo cierto, Marcela. Hace año y medio pretendían desviar parte importante del río para una quebrada denominada El Buey. Los intereses, yo no voy a entrar porque eso escapa a órbita de mi competencia, pero la comunidad, las autoridades civiles de Bogalagrande de Andalucía se pronunciaron de manera seria, contundente y la CBC retiró el proyecto. Aspiramos que en esta oportunidad ocurra lo mismo, pero con mayores argumentos de tipo técnico, de tipo ambiental, de afectaciones sociales y estoy plenamente convencido de que ese proyecto no va. Doctor Guillermo Arber Rodríguez, gerente de Acuavalle, ¿pero cuál es la garantía que se le entrega a los habitantes de Andalucía y de Bogalagrande para que después, digamos, que por las circunstancias mismas del ejercicio público no está Guillermo Arber Rodríguez en la gerencia de Acuavalle y que venga otra persona y sí vaya a ser como permisiva para que le entreguen esa licencia? Bueno, William, aquí lo importante no es quién esté gerenciando la empresa Acuavalle, es que la responsabilidad, la competencia mejor de expedir esa licencia es de la CBC y yo lo reitero una y dos veces en este programa que la CBC no se va a jugar su prestigio. Porque es la autoridad ambiental, pero está en este momento oponiéndose a Acuavalle a que se le entregue esa licencia. Pero mañana, pasado mañana, sabemos que hay situaciones bien particulares que ocurren en nuestro departamento y en nuestro país y finalmente los que han pretendido hacer la explotación del río van a lograr su cometido. ¿Qué hacer jurídicamente para que los argumentos que en este momento exhibe Acuavalle se mantenga? Mira, allí, William, en esa audiencia un pronunciamiento muy importante del alcalde de Andalucía de Bogalagrande, los concejales de los dos municipios, la Procuradora Agraria, diferentes estamentos cívicos, sociales, fundaciones ambientalistas. Es decir, ese cúmulo de inconformidad y de oposición va a ser lo importante para que la CBC le diga no a esa licencia. Y yo estoy plenamente convencido de que va a ser así. Bueno, pero esa no es la única problemática que hoy preocupa a los habitantes de Bogalagrande de Andalucía. Sumado a esto, están las bajas presiones del servicio del agua, digamos que los cortan, los suspenden mejor de manera muy frecuente y a diario los habitantes de esos dos municipios se quedan y no es para menos, pues nadie puede vivir sin agua. Doctor, ¿qué decirle hoy a nuestros televidentes en este tema? Bueno, Marcela, una pequeña corrección. El tema no es a diario. La situación que se viene presentando, y no solo en Andalucía y Bogalagrande, Río Frío, puntual, Ginebra, Pradera, es que los suelos están sumamente deteriorados en esas cuencas que nos surten el agua a los acueductos. Eso es un tema de la irresponsabilidad con la cual el hombre ha manejado el tema ambiental. Cada que llueve en la parte alta del río Cuancua, que es la que surta Río Frío, el río nos llega con turbiedades de 5.000, 7.000, 12.000 unidades de turbiedad. Un agua cero oxígeno. No podemos permitir su ingreso. Eso lo saben las comunidades. Lo que ocurre es que ahora en este debate electoral que ya comenzó, hay quienes cogen de caballito de batalla el mismo tema, los servicios públicos, que van a bajar tarifas, que están muy altas. Y yo se lo he dicho en muchos escenarios a quienes actúan o cogen el tema de los servicios públicos, siempre tres o cuatro meses antes de un debate electoral. Háganle propuestas a la comunidad serias. Propongan cómo van a mejorar la problemática social, la drogadicción de los niños. Pero no sean tan limitados. Siempre coger el tema de los servicios públicos. Allá Marcela, allá en Río Frío, ahora y en la mayoría de municipios, me están citando a debates en los consejos municipales, que por qué estamos cambiando los medidores. Mire, el tema de los medidores, eso está en el marco legal establecido. Y eso lo saben algunos que quieran hacer política con esta situación. Yo sencillamente les puedo comentar en este programa, es que estamos cambiando medidores de 25 años, de 20 años, de 18, de 15, de 12 años. Aquí no estamos cambiando medidores de 3, 4 años o 5 años. Estamos cambiando de medidores muy viejos. Y el medidor lo contempla la misma norma, es el garante, el que hace de juez para que nosotros seamos justos en el cobro. Es la garantía para la empresa y para el usuario de cuánto debe pagar. Señor gerente, permítame, yo le interrumpo. La respuesta puntual es, ¿por qué se suspende el agua de manera continua en estos municipios del Valle del Cauca 33 que tiene a cargo Acuavache? A ver, ¿por qué se suspende? Cuando caen fuertes aguaceros, el agua que nos llega no se puede permitir el ingreso a la planta porque nos dañaría los filtros. Ese es el meollo del asunto. Ese es un tema con el cual vamos a tener que convivir hasta que no mejoremos. Y estamos trabajando y haciendo inversiones, no solo Acuavache. La CBC está haciendo grandes inversiones. El sector privado, por eso se creó CODEPAR, vía ordenanza del departamento. Y se están haciendo en este ecuatremio inversiones que superan los 200 mil millones en cuatro cuencas, las más importantes del Valle del Cauca, para mejorar nuestros suelos, para mejorar la calidad del agua que le llega a las plantas. Pero aterrese de cosas más graves. En el mundo hay grandes ciudades que se quedaron ya sin agua como Ciudad del Cabo. Va usted a Guatemala. Ahí hay pico y placa del agua. Y es una ciudad capital muy parecida a Santiago de Cali. En el mismo Cali, una ciudad de más de dos millones de habitantes. Hace 15 días estuvimos 24 horas en agua. Porque las turbidades superaban las 10 mil unidades. Doctor Guillermo Barper, en Rodríguez, gerente de Acuavalle, en esa orden de edad, ¿cuál es la inversión, cuáles son los recursos que destinará Acuavalle para la próxima vigencia para mantener la calidad y la continuidad del servicio? La calidad del agua y la continuidad del servicio en los 33 municipios. Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho importantes inversiones en esta administración. Estamos haciendo una contratación importante para optimizar las plantas a las cuales no les habíamos hecho inversión. Y estamos plenamente convencidos de que con estas inversiones vamos a mejorar muchísimo. Pero por más inversión que tengamos, podemos tener la planta más espectacular, la mejor tecnología de punta. Pero si el agua que nos llega supera turbiedades de 3 mil, 4 mil unidades, pues vamos a tener inconvenientes. Pero no hay inconvenientes de 2, 3, 4, 5, 6, máximo 8 horas. ¿Y la turbiedad obedece a la deforestación que ocurre en las hidrocuencas? Entonces, un informe de la Contraloría notificó a los colombianos que seguimos de espaldas a la realidad, seguimos talando bosques de manera irresponsable. Aquí falta que las autoridades ambientales aprieten más de manera muy seria para que el Valle del Cauca, y no solo el Valle del Cauca, el resto del país, podamos contar con fuentes hídricas superficiales que nos garanticen agua. Porque aún aquí en el Valle ya hemos construido 5 pozos. Vamos a construir 2 más para 7, agua subterránea. ¿Por qué? Por el debilitamiento también de las fuentes hídricas que tenemos. A Dios gracias. Este Valle del Cauca es un departamento privilegiado por Dios, y estamos rodeados por dos cordilleras. Tenemos unas fuentes hídricas que están respondiendo. Tenemos que seguir haciendo inversión en el tema ambiental. Modificar nuestra actitud frente a estos temas ambientales, para que podamos seguir contando con este importante recurso que es el agua. Señor gerente, ¿hay sequía hoy en el Valle del Cauca, en algunos afluentes? No, para nada. El municipio más proclive a estos temas es el municipio de Viges. Hoy, hace más de un mes, no prendemos el pozo. Igual estamos construyendo otro, ya estamos en el 80%. Pero digamos que esa gran fortaleza del Valle del Cauca, si no, nos ponemos un poco más serios, todos los vallecaucanos y las autoridades ambientales apretamos un poquito más. Es la garantía para que no nos falte el agua algún día. Venga, derrochamos mucha agua en el Valle del Cauca, doctor. Nosotros venimos trabajando, el mismo gobierno nacional, normas. Hay normas aquí para que hagamos uso racional del agua, para que utilicemos aparatos que reducen los consumos. Es obligatorio para los usuarios que utilicen estos aparatos y que reducen los altos consumos. Precisamente porque algún día nos puede faltar el agua. ¿Qué le hemos pedido a los vallecaucanos? Y estamos haciendo inversión en los colegios. Hemos firmado convenios con muchos colegios del Valle del Cauca. Tenemos profesionales trabajando con las comunidades para involucrarlos en una cultura de uso racional del agua. De lo contrario, vamos a tener problemas en el futuro. Y la gente decía que la Tercera Guerra Mundial es por el agua. Ah, ah, ya estamos en guerra. Aquí hay que ver los vecinos y algunos habitantes. Aquí en Guadualejo, en San Pedro. Claro, y los habitantes aquí en el corregimiento de Barragán y de Santa Lucía. Ya hay peleas entre vecinos por el agua. En la ciudad de Cali, en la parte alta, han habido pero muchos conflictos. Cerró a los carrotanques para ir a entregarlos allá de cualquier manera. Esto es un tema complejo que no es de competencia de las empresas de servicios públicos. Son otras entidades las que tienen que garantizar el recurso agua. Nosotros pagamos a la CBC... No, pero digamos que la competencia es de todas las entidades. Es de toda la gente. Finalmente. La responsabilidad es de todos los vallecaucanos, en primer lugar. De todo el mundo. De empresas y consumidores. Y de autoridades ambientales. Porque cómo es posible que hoy en el Valle del Cauca y que nuestro departamento esté en la mira, inclusive los del mismo Ministerio de Medio Ambiente, frente al tema de deforestación, y las autoridades ambientales no hagan nada para... ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Lo peor de todo, cuando los grupos guerrilleros estaban dominando sobre las cordilleras, ellos mismos ejercían algún tipo de control sobre esa deforestación. Ahora no están estos grupos guerrilleros y se acomodaron precisamente... Y sigue pasando lo mismo. ...seguir talando los bosques y están haciendo... Sí, están haciendo todo. Tan sencillo como esto, William, la culpa no es ni de la guerrilla, ni del gobierno, es de todos los actores sociales. Estamos. Que hoy requerimos agua y que si no estamos atentos a las recomendaciones que nos hacen, pues muy seguramente en pocos meses nos vamos a quedar sin el preciado líquido. ¿Usted cree, doctor Guillermo Rodríguez, agradeciéndole que haya tenido la gentileza de acompañarnos durante este fin de semana que gota, gota el agua se agota? Desafortunadamente. Pero mire, el agua es más barata cuando nos llega de fuentes hídricas superficiales. El Valle del Cauca tiene agua suficiente subterránea, pero igual eso va a ir vía factura. El agua subterránea es de buena calidad, no es una agua contaminada, pero eso lleva a un costo superior para que la gente lo tenga en cuenta. Si no cuidamos el agua, si no actuamos con responsabilidad con nuestros bosques, vamos a tener problemas futuros y vamos a tener que pagar un servicio más costoso porque el agua extraída es más costosa por el tema de energía, fundamentalmente, y por la misma operación de los pozos. Entonces, la recomendación es metámonos en una cultura de uso racional del agua. Apostémosle a ser más responsables en el tema ambiental. Cuidemos nuestros bosques. Y qué tristeza que los colombianos tengamos que entender a las malas. Prácticamente cuando nos meten la mano al bolsillo es cuando venimos a lamentarnos y a entender de esta manera. Al doctor Guillermo Rodríguez, nuevamente, muchas gracias por estar en la campana. Y a ustedes los invitamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con ustedes. Gracias.